Música Ahí para el 24 si quieres Duro, duro, échalo acá Duro, duro Se está riendo pues, se está riendo Duro, 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 échalo acá Deja de ayudarle, referee ¡Pinche cricoso culero! ¡Pinche cricoso culero! ¡Galaco, deja la piedra culero! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Péganme! ¿Cómo quieren que pegue fuerte si tienen manitas de bebé? ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Quítate, chiquilín! ¡Otra! ¡Otra! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡Ozoro, pelado! ¡No tienes que ser así! ¡Que no seas pelado! ¡Que no pinche tan hijo de tu puta madre! ¡Ay, cabrón! ¿Qué le dieron a esa niña, güey? ¡Déjate otra, entonces! ¡Técnicos! 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 ¡Mérida! 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 ¡Mér No, sí, caballeros Qué chulo trabaja la Jessy Nava No manches, pobrecita, la explotan La explotan, pobrecita Vamos a echar a los del sindicato Ahí van los del sindicato, los del DIR Los de derechos humanos ¡Viene marihuana! ¿Se comió una torta de jamón? Se comió una torta de jamón ¡Duro, duro, duro! ¡Rudas, rudas, rudas, rudas! ¡Rudas, rudas, rudas! ¡Rudas, rudas, rudas! ¡Ayúdale, duende! ¡Ayúdale, duende! ¡Ayúdale, duende, que no sabe ni meter las manos! ¡Ayú gasoline! ¡Síguelo! Sigue esa chiquita ¡Mirule! ¡Con beben los niños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!